Ciudadanizando el problema. Es total y completamente ya emergente la posibilidad de encontrar indicadores y medidas concretas con el carácter de emergencia, como las que esta noche han sido conocidas ya por parte del COSEPE, luego de las primeras decisiones que se tomaron el jueves anterior. Pero son absoluta y completamente aisladas si es que no hay un tema de sostenibilidad de las mismas. Y esa sostenibilidad está en el tema de la responsabilidad de la administración de justicia. Señalar cosas que efectivamente más allá de las personas, nosotros desde hace 15 años en sociedad civil y 25 ya de trayectoria, tratamos de asuntos, no personas. El Consejo de la Judicatura, con fecha 12 de marzo, el actual Consejo de la Judicatura, luego de un periodo de inestabilidad de un año, y que fue coincidentalmente el año más violento de la historia del Ecuador. Y el Consejo de la Judicatura vivió, gracias al Consejo de Participación Ciudadana, un encargo y una cefalía. ¿En semilla Akbar?